Mi vida se transformó Me pregunto qué es lo que siento Y es algo sensacional Es que nunca había sentido Esta gran felicidad De pronto que me metí al agua Y sentí una comezón Es que ya me había picado El pulpito del amor Ay, ya me transformó Ay, ya me convirtió Ahora estoy el pulpito del amor Chicas, somos pulpitos del amor Muchachas, todas Quieras en la lucha No seremos machos Pero somos muchas Y recuerden Que con SIDA Sin SIDA Jamás serán vencidas El pulpito del amor El pulpito del amor Ay, ya me transformó El pulpito del amor El burpito del amor Ay, soy el pulpito del amor El pulpito del amor El pulpito del amor Ahora güero El cadereo Y el cadereo Y el pulpito del amor Y el pulpito del amor Ay, ya me transformó El pulpito del amor El pulpito del amor A mí, a mí, a mí me picó El pulpito del amor El pulpito del amor Quiero mi Kiki, quiero mi Kiki El pulpito del amor Pero decían que estaba yo loco Y ya nos vamos Para seguir bailando Los Ángeles Rebeldes